Hola Acá estamos con Daniel A Anto le están pasando sangre Para Que entre a quirófano A que le saquen el cápter Así que bueno, acá estamos Tengo una noticia para contarles ¿Hay alguien por ahí que me quiera escuchar? Bajame el tele, Daniel Que estoy hablando Antito ¿Estás despierta? Hace con la manito así, Anto Está re dormida por el veneno A ver, hácele, Anto Hace 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 ¿Estás feliz con ese este? Qué lindo Él vive peor Duerme con el este Todo Tiene un bebé Estratar Bueno A ver Son más A ver cuánta gente hay A ver Tengo una noticia Para contarles a todos ¿Querés contar vos, Anto? No ¿Eh? No Dale, contálo vos No Dale, decilo Decilo Me consiguió ganando un donante Más fuerte, Anto ¡Me consiguió ganando un donante! Ahora sí, seguimos ¿Eh? Seguimos ¿Estás feliz, Anto? Anto A la vez sí y a la vez no ¿Pero estás feliz igual? Sí Dale, ahora seguimos ¿Ya? Sí Bueno, acá Ya estoy con mi antito Bueno, ustedes saben que yo siempre cuento lo bueno, lo malo que nos pasa Yo lo cuento ¿Saben cómo soy? Así que les cuento que recién vino el señor de trasplante Belu, ponete contenta Recién vino el señor de trasplante a decirnos que consiguieron donante para Anto Que bueno, que la van a preparar para mayo Así que bueno El lunes tenemos una reunión con la gente de trasplante a las 2 de la tarde Para Para contarnos todo Para explicarnos todo lo que va a ser, todo como es el trasplante Porque nosotros también sabemos como es y tenemos nuestros miedos y Pero bueno Acá estamos felices Yo lo doy felicidad, esta vez yo lo doy felicidad por mi gorda Así que quería contarles eso Que tenemos trasplante Tenemos un donante para Anto Así que para mayo Si yo quiero se va a hacer el trasplante Y en abril le van a poner otro catéter El catéter que ella necesita para hacerse el trasplante Y bueno Estamos felices Estoy feliz Feliz Y le quería contarles a ustedes porque saben que siempre cuento todo Y bueno, lo bueno, lo malo y bueno Así que Le estoy contando algo Algo bueno Contando Saluda Amor ¿Quieres decir algo? ¿Eh? Estoy feliz con mi madre Este Este le dice a mamá que no sole Porque va a parecer una maricona Frente de toda la gente Porque una maricona Sole a muchos, sole a muchos, sole a muchos Sole a porque mamá le hacía Sole a porque voy al baño y hago popó Sole a por todo Sole a por todo Este Este Mira papi, ayúte, mirá Este Adiós, este Ajá Estás finalizando el video No Está bien ahí Mirá y esta Estela está mirando Contá que estás esperando que te parís a sacarte el catéter Se está comiendo un churrasco el hanto Le están pasando sangre Este Todavía sigue con las plaquetas y los glóbulos rojos bajos Así que Este Guachito Pero hoy sí o sí le sacan el catéter Decirlo Guachito Tuyo Viva los pibe locos Que bailan y bailan y bailan Cantá, Anto ¿Qué? Cantá La llave Lo de siempre La que te acompaña siempre, Anto Que ahora te hizo pibe chorra, dale Hola linda gente Buen día mi gente Mira Son las 12 de mediodía Y no me han traído la comida y no puedo comer Mira la Marce nos está viendo Hola Marce A ver, saludale a la Marce, decíle que no llore Marce no llore Esa es igualita mamá Está muy malicona la junta Marce, ponete feliz Marce Está gritando hola, mirá Ahí puso hola Contale a la Marce, contale Bomboncito Contale que no te escucho Soy un bombón asesino Me consiguen un donante Decíle Marce, tengo donante, decíle Estoy bien, esperando a que me vengan a buscar Para Cloud Así me sacan el catétera Listo Marce, está feliz Marce Marce, tiene donante el Anto Marce No lloré, mirá que para llorar estoy yo Chau Chau